Hola, 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 hola . ¿Te escuchan un poco en serio? ¿Qué o no? ¡¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Pero en este punto me desvímos dos puntillas. Yo me desvímos dos puntillas, yo he salido los puntillas. Dios mío, te llevo unos tocones que hacemos de normal, te lo juro. ¡Ya! Ya, ya! Miren, vamos a dejar de clavirar ahora. Miren, este fin de año. Miren, definir. Sexta planta a puerta cerrar. Miren, haces son. Ay, lo que le escape a mi piano. Si, si, una, dos, otra, no. ¿Qué? Si, yo. ¿A cómo no hay? ¿No hay una plaza llena? ¿Estás hablando o bien? ¿Estamos también? No. mi padre también y 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 ¿Natalia? ¿Para qué es Natalia? Ah, por cierto, una noticia, Cristal se va a emitir a mi manera el jueves, a partir del jueves. Alan, Alan, háganse para allá que está la luz, tío. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Estadístico, me va a quedar un par de familia. A ver si te va, y va a ver si te va. ¡Aquí, eh! ¡Délelele! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Venga, Alan, háganse una floridura. ¡Pero me ha dado salida a hacer tu huevo! ¡Felicidades! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Apañé la floridura, Juan Felipe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Portentoso! ¡Apoñé la pecha! ¡Ja, ja! ¡Apuerte la pecha! ¡Uuuh! ¡Venga, güuuuh! ¡Venga, ahora! miradla, miradla, que ya están todos venga, Oliver, tú tocas la guitarra y hablan el que viene, venga venga, sigue, sigue venga, venga, venga venga, venga 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 du cor de fluch de judeza ¿Cómo te muevas con este boli? ¡Jugor perfluchte jubilza! Vamos, vamos! Tú y yo, porque no he citadas. Después, lo que yo citara, que fue de la escritura de ti. No va a dejar hablar. Esta chica no va a dejar hablar. Y yo quiero decir que va a presentarles el programa de la comencéisitación. Para todos ustedes, padres, amigos. Chicos tienen más familia. Siempre hay alguien gracioso que es algo que quiere. Que se calle, que se calle ese. Que se calle ese. Fuera, que no chupen más cámaras. Que no chupen más cámaras. este es un dos tres ahora, ahora Manolo, Manolo, Manolo Artia Manolo Artia deleitanos, deleitanos Manolo yo no quiero chupar más lo que no chupe más venga venga ya está quítate la blusa quítate la blusa Eva quítate la blusa o sea llévate ti ya eh acá esto queda en el recuerdo de la clase claro eso ahora va a ver a la madre de Natalia oye a la madre de Natalia me queda bastante bien por eso venga Eva, Eva cuéntanos algo, cuéntanos tu vida cuéntanos, cuéntanos que significa para ti la luna llena no dormir estar mirando por la ventana la esposa de la madrugada una hora conciliar el sueño chabón que le pasa Eva le está contando lo que significa para ella la luna llena pero en que piensas Eva, cuenta en que piensas pero en que piensas Eva auuuuuuu 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 que tremendo que tremendo a uno toma la joven rebuzna 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 hay que usar un separellita